Salud en este reporte que daba esta tarde al canal estatal sobre el proceso de vacunación al personal de Blanco. A propósito, el compañero Alcides Manena nos enviaba estas imágenes de cómo está llegando ya en algunos puntos del Chaco vía aérea. Sí, es el avión de la Fuerza Aérea, creo que es un Cessna Caravan, por las características digo. Estamos viendo al personal militar bajando ya con estos inmunizadores y le preguntamos, le saludamos a don Alcides para saber en qué parte mismo y la cantidad. Don Alcides, ¿cómo le va? Buenas noches. Contanos dónde llegaron estas vacunas, Alcides. Buenas noches, Dante, y a la teleaudiencia también. Bien, esta mañana prácticamente empezó a llegar en los puntos estratégicos del territorio chasqueño las vacunas contra el coronavirus, ¿verdad? En este caso se trataba del coronavirus, ¿verdad? Que es lo que se provee a la región sanitaria. Primeramente llegó en el departamento de Boquerón, en este caso en Maniscal Estigarría, el primer arribo, unas 80 dosis de vacunas principalmente destinadas por funcionarios de salud pública. Y luego, continuando con el trayecto de la aeronave, llegó después en Puerto Olímpico, también ya cerca del mediodía. Fue recibido también por los directivos funcionarios del Hospital Regional de Puerto Olímpico, donde también fue destinada una 80 dosis de vacunas contra el coronavirus, que viene a ser oportuno también para esta región del país, teniendo en cuenta el déficit sanitario por el que atraviesan estos personales del blanco mismo, también trabajan precariamente y teniendo en cuenta también de que esta pandemia le ha afectado bastante entre los, digamos, lo que se tiene como datos, específicamente en el Alto Paraguay, por ejemplo, se registró inclusive caso de fallecido por COVID que afectó a funcionarios de blanco, volante, que eso fue fundamental en este caso funcionarios de blanco, ya sea de enfermería y otros que fueron afectados también en su momento, al principio cuando comenzó toda esta pandemia. Así es, y esta cantidad que llegan, ¿son suficientes para el personal de blanco de la zona o, digamos, es para un sector el que está, digamos, de alguna manera, digamos, más arriesgado o qué te dijeron? En este caso se habla de una primera etapa de adelante, lo que indica es que va a venir más, ya que esa cantidad no estaría, digamos, alcanzando a todos los funcionarios, porque primeramente apuntan las regiones sanitarias a los hospitales regionales y luego están los distritos, ¿verdad?, donde se distribuyen justamente los centros de salud, puestos de salud y todo eso, ¿verdad?, que esta cantidad, por lo que vemos, no va a alcanzar, no es suficiente y por lo que apuntan es que sería una primera etapa de la vacunación a los que más están expuestos a infecciones, ¿verdad?, y también desde mañana, en este caso específico de Alto Paraguay, de mañana decimos, van a empezar a vacunar a los que ya se agendaron justamente previamente para recibir esta vacuna. Si miramos el espectro chaqueño, así es, los tres departamentos, Alto Paraguay, Boquerón, Villanueva, sobre todo Boquerón y Alto Paraguay, ¿verdad?, ¿en dónde hay un hospital con terapia intensiva o con camas para atender este tipo de problemas, el de coronavirus? ¿O necesariamente, si es un caso grave, lo tienen que transportar hacia la región oriental? Ese es el plan de cada día de los chaqueños durante, ¿verdad?, el de ser derivado a otro punto del país, el caso específico de Alto Paraguay, por ejemplo. No solamente el caso de coronavirus, sino todo lo que se refiere a otras patologías, ¿verdad?, significa grave edad. Siempre se ha trasladado pacientes, ya sea a hospitales de Terojan Caballero, Concepción o Asunción. En el caso específico de Boquerón, ¿verdad?, por lo menos ellos tienen más alternativas dentro del departamento, ¿verdad?, teniendo también que existen hospitales menos mitos que están suficientemente equipados, ¿verdad?, como para brindar algunas atenciones, pero también son hospitales privados que para muchos chaqueños que el costo es muy elevado también. Hay que mirar un poco ese aspecto de que el Chaco también, económicamente, la gente no está también para solventar tanto gasto de edad en cuanto se refiere a internaciones en hospitales privados. A ver, y en este proceso de refuerzo, de darle músculo a los hospitales públicos, que sí se dio acá en la capital, en Central, en Alto Paraná y en otras localidades, se ampliaron, se ampliaron camas, pero parece ser que esa plata que se prestó, por lo que me estás comentando, ese refuerzo no llegó a las zonas chaqueñas, Alcide. Sinceramente no se sintió nada de eso, ningún efecto grande, ¿verdad?, ningún efecto de inversión, digamos, ¿verdad?, que uno quisiera ver, ¿verdad?, de que se refuerce por lo menos camas, refuerce por lo menos alguna unidad que necesariamente, por ejemplo, se requiera en la zona, ¿verdad?, como por ejemplo la parte de, por ser lo más alto Paraguay, por ejemplo, lo que podemos mencionar es que ni siquiera existe médicos de una especialidad específica como neumología, por ejemplo, Dante. Es por decirte nomás, porque también hay otras ramas que tampoco se tiene en el departamento. Por eso es que la gente migra a otras ciudades, por ejemplo, para que por lo menos sea atendido, ya sea en un área específica, en el caso de un hermólogo le atiende a un paciente que tiene problemas de pulmón, por ejemplo, o que un traumatólogo le atienda a una persona que es el traculador, efectivamente tiene que irse a otro lado, porque en el departamento no se tiene este tipo de médicos especialistas, Dante. Qué pena, qué pena la situación de la gente del Chaco. Alcide, te envío un gran abrazo. Muchas gracias por el reporte. Bueno, Alcide Manena, periodista del diario Última Hora, a quien le solemos solicitar este tipo de reportes, llegaron las vacunas, mañana va a arrancar la vacunación, pero de paso hablamos un poco de la realidad, sobre todo de la gente del Alto Paraguay, sin rutas de todo tiempo, con escasísima comunicación y como si fuera poco, el país...